y que mi ley se quejó, es que rechazaron el proyecto por el cual el gobierno impulsaba eliminar esta figura de la pensión graciable y vitalicia para presidentes, vicepresidentes y ex titulares de la Corte Suprema de Justicia. Algo que muchos países tienen, pero que en la Argentina tiene algunas particularidades. Como decimos, presidentes, vice y titulares de la Corte, o sus viudas o viudos. Es importante los viudos porque fíjense cómo cada uno interpreta la ley como quiere. Equivale hoy a 8 millones de pesos, 8 millones de pesos, 200 y pico de la mínima, 270, porque es el sueldo del presidente de la Corte, más o menos lo que se toma en referencia y está en aproximadamente 8 millones. Descuento más, descuento menos, le queda eso en el bolsillo. Que no pagan ganancias, ¿no? No, no, no pagan ganancias, obviamente. Es doble o simple, ¿por qué? Miren, tenemos dos casos en la Argentina, dos mujeres, las dos del peronismo, una el peronismo la oculta, otra la exhibe. Cristina Fernández de Kirchner es, viuda de un presidente y fue presidenta de la Nación. Cobra doble, está judicializado eso, pero cobra doble. O sea, cobra como 16, 15, 16 millones de pesos. María Estela Martínez Perón también es viuda de un presidente y fue presidenta, pero cobra simple. Fíjense la diferencia. La vara distinta. Otra, otra singularidad. La... Es lo mismo, una semana de presidente, dos años de presidente u ocho años. Con esta particularidad, a ver si podemos tener un poquito mejor esta placa. Cobra igual. Adolfo Rodríguez Sá, que fue presidente una semana. Una semana solamente fue presidente Adolfo Rodríguez Sá y cobra una cifra similar a 8 millones. Ni siquiera elegido por la gente, por una asamblea legislativa, durante una semana. Fernando de la Rúa no llegó a los dos años de presidente. Y su viuda cobra la pensión graciable, un poquito menos de 8 millones. Pero la particularidad es que, no sé si se alcanza a ver, que Sulema Yoma, Sulema Yoma, si podemos achicar la placa o para verla, Sulema Yoma no es viuda de Menem. Sulema Yoma se divorció en el año 1991, estando en ejercicio. O sea, se divorció 15 años antes que se muriera. Un divorcio que fue a todas luces, intervinieron los militares, lo tuvieron que sacar de la residencia de Olivos porque Sulema no se quería ir. Y Menem vivía en el departamento. Y cobra la pensión graciable. ¿En el 91? Sí. Bueno, 30 años antes de que se muera Menem. 30 años, fíjate. 30 años antes. 30 años antes de la muerte de Menem. Y la cobra. Fíjese en la particularidad. Seguimos con singularidades. Entonces, Amado Vudú es uno de los pocos exfuncionarios que tiene condena firme. Condena ratificada. Es una cosa rarísima en la Argentina que no se llega nunca a que una condena quede firme. La condena por corrupción que pesa por Vudú fue ratificada por la Corte. Lo mismo cobra. Un poquito menos porque los vicepresidentes cobran el 75. 6 palitos por mes cobra Vudú. 6 millones de pesos. Y otra curiosidad es que la ley dice que los hijos no pueden cobrar. Pero, sin embargo, la sigue cobrando la hija de Guido, el vicepresidente que asumió como presidente cuando lo derrocan a Frondizi allá por el año 60 y pico. Y la heredó la viuda y por un decreto de menem se la transfirió la hija. La hija hoy tiene como 50 y pico de años y la sigue cobrando. Fíjense en el festival de irregularidades que es esto de las pensiones para los presidentes, ¿no? Sí, la verdad. Expresidente.